Bueno, pues toca vídeo de productos terminados porque hace ya mucho tiempo que no lo hacemos y lo sé porque esta bolsa pesa un montón. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal para los que seáis nuevos por aquí. Yo me llamo Cris y bueno, bombones, hoy toca de nuevo vídeo de productos terminados. Esos vídeos donde os digo qué productos me han funcionado, cuáles no, cuáles voy a repetir, cuáles os aconsejo que paséis de ellos. En estos vídeos creo que es donde mejor podéis saber qué tal me ha parecido un producto. Es cierto que aquí sobre todo sale cosmética, cosas del hogar y demás porque el maquillaje pues obviamente tardo mucho más en gastarlo. Pero ven cuando sale alguna que otra cosita. Bueno, el maquillaje que estáis viendo, algo así porque la verdad es súper ligero y súper sencillo. Lo he hecho recreando una nueva tendencia, bueno, más que tendencia inspirándome en el color pantone del año que es el apricot crush. Lo tenéis en vídeo corto, si no lo habéis visto hasta el momento, lo subiré estos días. Pero bueno, como veis algo muy sencillo de piel jugosita con esos toques melocotón que me parece muy mono. Es cierto que no es mi color favorito pero creo que queda bonito. Pero bueno, lo que nos atañe en el vídeo de hoy son los productos terminados. Como ya sabéis en estos vídeos os dejo en la caja de info los enlaces de los productos que creo que sí que merecen la pena. El resto pues, oye, pasando. Pero de todas formas si hay algún producto de los que os enseñe, que os encontréis y queráis saber el enlace, pedidmelo en comentarios que como siempre os actualizo la caja de info. Y bueno, bombones, siempre tengo esta bolsita de atrás de mi puerta y voy añadiendo todos los productos terminados, sobre todo de cosmética, de vez en cuando meto también cosas del hogar, para deciros qué he gastado estos meses y qué me han parecido cada uno de ellos. Bueno, voy a ir sacando de forma aleatoria porque la verdad es difícil seleccionar órdenes porque hay, ya os digo, un poco de todo. Y lo primero que me sale por aquí es este champú de Mercadona, que es el Repair & Nutrition, que es especial para cabello seco y dañado. Yo la verdad no me suelo comprar últimamente champú de Mercadona ni supermercados porque estoy intentando probar gama un poquito más alta. Este creo que me lo compré en una de las últimas escapadas que hice y yo obviamente lo gasté en casa, lo hemos gastado mis chicos y yo. No lo utilizo tal cual porque es cierto que me engrasa un poquito el pelo, pero para el primer ojito, o el primer lavado para quitar, pues bueno, laca y todo lo que me pueda poner en el pelo, sí que lo he estado utilizando. Me parece ideal para cabellos secos, sobre todo si tenéis pelo normal. En mi caso tengo la raíz grasa y lo que son las puntas secas, así que para las puntas me va estupendo, además me da un brillo espectacular. Pero es cierto que noto que no puedo aguantar el cabello tanto como si no lo uso. Así que bueno, no está mal para momentos en que me note el cabello muy seco, como puede ser el verano, después de las piscinas y demás, pero no para uso diario, al menos para mi tipo de cabello, porque ya os digo que noto que me engrasa un poquito más la raíz de lo normal. Así que me parece un buen producto, pero yo ahora mismo no lo voy a repetir. Bueno, por aquí sale este gel anticelulítico de la marca Revuel, que es una marca muy económica. Este es el Slim Underdox y es como un gel concentrado que da efecto calor. A ver, yo no creo 100% en los anticelulíticos crema, a no ser que tengan muy poquita celulitis o que más que nada lo que quieran es prevenirla. No creo que actúe en capas profundas como para hacer un efecto visible. Es cierto que la textura y los ingredientes de estos productos normalmente ayudan a suavizar la piel, a que la piel sea más bonita, y entonces alguno que otro puede hacer ese efecto óptico de una piel más lisa, pero la celulitis como tal no se elimina desde fuera. Aún así, este me ha gustado sobre todo por el efecto térmico. Yo me lo ponía por la noche después de ducharme, y sobre todo ahora en invierno, en los días de frío, es como un gustazo porque nota cómo se... iba a decir cómo arde, pero no, cómo están calentitas las piernas, las domes, donde te lo pongas. Lo que no me gusta de este formato es que no se aprovecha muy bien porque lo que es la crema es bastante densa y me ha costado sobre todo, los últimos usos, poder sacarlo todo. Yo os recomendaría que lo cortárais y que cogierais con una espatulita, pero la verdad que me ha costado, de hecho está así, de forma de tanto apretarle. De todas formas, Revuel tiene productos baratísimos, este creo que me costó unos 3€ en Primor. Y ahora mismo no lo voy a reponer porque estoy probando uno similar de Mercadona que ya os contaré en el próximo terminado. Pero bueno, me gusta por el efecto, porque la verdad que la piel se queda muy suave y es ideal para masaje. Pero ya os digo, me gustaría que el formato fuera diferente porque era un poquito incómodo. Bueno, por aquí sale este gel limpiador de CeraVe, que es el primer producto que yo compré de la marca. Es el limpiador hidratante ideal para pieles secas y normales. A ver, me gusta porque es verdad que limpia muy bien la piel, pero ahora mismo que mi piel está más bien mixta, a mí, no sé, según la hormona me va cambiando un poquito la piel. Es cierto que hace unos años tenía piel grasa, luego empecé a tener piel mixta, el año pasado y el anterior me noté la piel mucho más seca, o sea, es que mi piel cambia completamente y yo este año me la estoy notando más mixta que otra cosa. No sé, me noto algo de grasita en la zona T, muy ligera, el resto del rostro sigue estando normal, a veces con cierta deshidratación, eso sí, siempre piel sensible. Pero este me gusta cuando tenía la piel seca, es decir, si tenéis piel seca, piel es madura, os puede ir muy bien. Lo que no me gusta es que no hace espuma, o sea, es un gel blanquito que no notas que haga espumita, entonces, no es que no lo limpie bien, pero si tenéis la costumbre de hacer espumita, lavaros con algún dispositivo, lo que sea, no es el caso. Así que ahora mismo no lo voy a reponer. Tengo otro de cera B en uso, que ya me queda muy poquito, que es el anti-rogosuidades, que me lo compré cuando tenía los brotes y se me quedaba la piel como muy levantadita y ese va muy bien, pero lo espacio en el tiempo, o sea, no lo utilizo de seguido. Entonces, este para piel seca va muy bien, pero yo ahora mismo tampoco lo voy a reponer, no es el que más me gusta, la verdad. Bueno, hablando de limpieza facial, he terminado, bueno, casi terminado, me queda una dosis justo para esta noche, el limpiador o el bálsamo limpiador de Guailoa, que es una fantasía. Tengo dos bálsamos favoritos de todos los que he probado hasta el momento, hablo de bálsamos, aceites, todo lo que es el primer paso de la doble limpieza. Uno de ellos es este de Guailoa y el otro es el de Clinique, el day the day off, el clásico, me gusta más que el de carbón. El de Clinique es cierto que desde el principio es ya más ligerito y te puede dar el masaje, este necesita humedecerlo, pero también este cunde más, es decir, con menos cantidad, al humedecerlo emulsiona más y por tanto te cunde también más y también es algo más económico. A mí este de Guailoa me encanta, si tuviera que quedarme con uno de los dos quizás me quedaría con este, sobre todo por los ingredientes, porque tiene ingredientes que cuidan y calman la piel, como son la caléndula, la centella asiática, el escualano y la camomila. Así que, sinceramente, si me tengo que quedar con uno de los dos, me quedo con el de Guailoa, aunque este y el de Clinique son mis favoritos de la vida. Y esta noche lo termino. Bueno, por aquí me sale esta laca también de Deli Plus, que es la extra fuerte, la número 4. Hoy la llevo puesta para sujetarme un poquito los pelitos a estos mini, que tengo muchísimos. Y a ver, no me encanta. Es cierto que fija más o menos bien, pero no me aguanto a los pelitos muchas horas, es decir, de aquí a que acabe el vídeo veréis como se me han salido los pelitos. Sí que noto que deja algún residuo que no me gusta, no es de estas que cuando los cepillas se van por completo, no sé, no ha sido mi laca favorita. Decidme en comentarios si hay alguna laca o algún producto para fijar el pelo que a vosotras os encante, que no os deje el pelo... Obviamente te tienes que lavar el pelo después, Pero ya sabéis, que al cepillarlo se vaya de verdad bien, que no deje residuos y sobre todo que te aguante bien estos pelitos al bebé porque yo me desespero con ellos, la verdad. Esta ahora mismo no la voy a repetir y voy a probar de otras marcas a ver qué tal, porque esta la verdad no me ha encantado. Bueno, por aquí sale una pasta de dientes. He variado por ir cambiando, que es la, bueno, dentrífico blanqueador de la marca Día. Pero no me ha disgustado. Es verdad que de los que he probado así de supermercado es de los que mejor está, pero sigo quedándome con el bicarbonato, bueno, con el de bicarbonato de Mercadona, que es el que más noto que me mantiene los dientes blanquitos. Aún así, este es parecido, dice que ayuda a devolver el color natural de los dientes. Sí que te puede mantener el blanco de tus dientes, pero noto que el de Mercadona es más efectivo, así que como cuesta más o menos igual, seguiré con el de Mercadona y este de momento no lo voy a repetir. Bueno, toallitas de Primar, que por cierto, ya me he quedado sin en cuanto vuelva a ir, aquí en Jaén no hay Primar, espero que lo habrán pronto. Cuando vuelva a ir a Granada me compraré más paquetes porque yo esto ya sabéis que lo utilizo para swatches, para limpiar cosas puntuales, no lo utilizo para desmaquillarme el rostro, pero me viene muy bien. Así que bueno, estas de Primar son biodegradables, estas son las de aceite de argán que van muy bien y son muy económicas, vienen dos paquetes por 1,50€. Dejadme saber si hay otras toallitas de este estilo que vendan en otros supermercados que creáis que merezca la pena también, porque la verdad que Primar me pilla muy lejos todavía. Bueno, por aquí sale el jabón de manos de Dermacol que es el Rose Flower Care, este me lo regalaron en Praga en el viaje que hicimos con Dermacol, la verdad que me está encantando Dermacol en cuanto a productos para el cuerpo, o sea, creo que tiene unas texturas, unos aromas brutales. Este aroma en concreto no es mi favorito porque huele a rosas, pero huele a rosas naturales, sabéis, no huele a esta rosa sintética, aún así si el olor a rosa os gusta, va genial. Tengo entendido que todos los productos de cuerpo de Dermacol no se venden en España, así que no estoy 100% segura de que se venda, de todas formas, si se venden, os lo voy a dejar abajo en la caja de info, pero seguramente lleguen a España pronto y la verdad que Dermacol tiene unos productos muy buenos para el cuerpo y para lo que es higiene corporal. Esto, chica, para mí ha sido el descubrimiento de la vida hasta ahora, hasta esta Navidad no había probado el Snow Fairy The Last. Este gel, chica, huele riquísimo, es que huele como los palotes navideños, sabéis, estos que son rojos y blancos, huele a eso totalmente. Me ha encantado este gel Kounde, una barbaridad. Este es el de 275 gramos, lo hay también más pequeño por si queréis probarlo y de verdad que con una cantidad mínima deja la piel hiper suave y es que te estás duchando y es una gozada porque es que no está el olorcito a chuche, sobre todo en Navidad aunque se lo he terminado hace unos días. Me ha dado mucha pena que se me termine. Ahora estoy utilizando otro que se llama Passion que no sé si lo visteis en el blog que os subí que por cierto, comentadme que os parece el blog anterior. Sí que no es un vídeo que guste mucho a la gente porque es un vídeo largo y se sale un poquito de lo que es tema maquillaje pero me parece que los blogs son interesantes, no sé. Comentadme si os gustó y si no lo habéis visto iros a verlo porque además dura una hora para una tarde de sobremesa, para un fin de semana o para verlo en secciones creo que os puede gustar porque está muy entretenido y bueno, os decía que el Passion me estaba encantando pero este Snow Fairy, guau, es que es una fantasía, por supuesto que pienso reponerlo la próxima Navidad es cuando lo repito. Bueno, he terminado también este foliante que vaya tarro de foliante, la verdad que me ha durado la misma vida, es de la marca Three Hat y es el de Sandia, el Watermelon. Tengo otro por ahí, creo que es de piña colada que también huele brutal y me encanta este foliante, chicas, deja la piel hiperhidratada, o sea, no es de los que resecan, la partícula es más bien gruesecita de las que se notan que son las que a mí más me gustan y chicas, yo no sé qué lleva esto, llevará alguna especie efectivamente, lleva colágeno, lleva extracto de sandía y deja la piel de verdad hiper suave, el olorcito a sandía es un olor a fruta, rico, natural y cunde una barbaridad, o sea, esto trae un montón, así que encantadísima con estos esfoliantes, voy a empezar el de piña colada y ya os contaré, pero este, genial, yo utilizo esfoliantes muy de vez en cuando, una vez cada dos semanas, como mucho, una vez a la semana, un mes que estoy muy inspirada, pero la verdad que me cuesta, soy perezosa, sobre todo en invierno, cuando más utilizo esfoliantes es antes de ponerme el autobronceador, que pronto comenzaré con el autobronceador porque estoy blanquísima, ya lo podéis ver, pero vaya, este, brutal, bueno, he terminado también la mascarilla jelly de labios W7, de hecho ahí queda una poquita pero ya está muy seca, que oye, es de estas de corazoncitos que yo pensaba que no iba a hacer nada, pero sí que se nota una mascarilla que la aplicas, te dejas los labios así llenos de corazoncitos de estos brillantes y cuando los retiras sí que se notan los labios más suaves, a ver, a mí no me parece un formato súper cómodo porque ponerte el labio lleno de corazoncitos y de gelatina pues no es lo más cómodo, prefiero los bálsamos de noche y demás, pero bueno, no está mal, sí que ayuda a suavizar el labio y si os gusta el concepto, pues oye, es que W7 trabaja muy bien en estos productos también. Bueno, mi casa de Winnie os tengo que enseñar varios, este me ha gustado muchísimo, se llama Triunfant Hero y aunque no me ha gustado para mí, lo ha tenido mi chico en su cuarto bastante tiempo y le ha durado un montón. Huele a la colonia One Million de hombres, exactamente igual y potente, o sea, bien perfumada la habitación, así que súper recomendado este micado de Winnie. Bueno, por aquí me sale otro micado que este es el de Dermacol, tampoco sé si lo venden en España, en concreto este es el Sweet Orange and Honey Sackle, huele brutal, chica, huele como a perfume que tiene un toque de naranja, como perfume muy elegante, es verdad que no tiene tanta potencia como el anterior, yo lo tenía puesto aquí en el cuarto del make-up y de vez en cuando me venía el olor, pero no es para estancias grandes, el formato es precioso, o sea, súper grande, sí que me ha durado un montón, ya veis, desde que llegué de Praga que lo puse, pero es cierto que se huele mal las primeras semanas, luego cuando ya queda poquito es como yo me he acostumbrado o ya las varillas no sueltan tanto olor, así que bueno, no está mal, pero tampoco ha sido de mis favoritas. Bueno, por aquí sale un desmaquillante de la marca One Two Three, que es el Kering Age Makeup Remover, es para eliminar el maquillaje de ojos y de rostro, sobre todo waterproof. Yo la verdad que no utilizo tanto este tipo de productos a no ser que me haya puesto una máscara resistente al agua y primero me la quite o esté muy maquillada y tenga después que grabar otro vídeo. Es como un paso prescindible para mí y solo lo utilizo en contadas ocasiones, entonces me ha durado un montón, pero está muy bien, la verdad que desmaquilla súper bien. Noto que no me daña las pestañas cuando me quito la máscara y genial. La verdad que esta marca, lo que he probado está bien, pero ya os digo, para mí esta es un paso prescindible y por tanto no voy a reponerlo. Bueno, pero aquí sale una mascarilla facial de Limón que es de la marca de Saem. Esta creo que la pedí, no sé si fue en YesStyle o me la enviaron en alguna cajita hasta de suscripción, la verdad que no me acuerdo. Es una marca coreana, no sé si la conocéis, no sé si la venderán en Min, seguramente en YesStyle la tengan también disponible y me ha gustado sobre todo porque da luminosidad al rostro y lo hidrata un montón. Bueno chicas, esto sí que lo voy a reponer, no sé si recordáis en mi vídeo de Vita33 que os recomendé la gominola de la marca Reset. Yo probé esta de aquí que son las de estrés que son para eliminar o digamos ayudar a prevenir el estrés. Me han encantado. Llevan ashwagandha que es una raíz que ayuda a digamos relajar el sistema nervioso y me van de maravilla. Ahora mismo estoy tomando ashwagandha no sé si dice ashwagandha o ashwagandha. Yo digo ashwagandha pura y me va bien pero estas gominolas que son un acierto total. Voy a reponerla en cuanto haga pedido a Vita y las que me estoy tomando ahora de energía también me encantan. Me las tomo antes del gimnasio. Llevan guaraná por tanto no te pones nerviosa ni excitado como un café pero sí que sostienen la energía y me flipan. Así que geniales estas gominolas de Reset. Las tenéis en Vita y creo que también la penden en Primor. Bueno por aquí me sale este serum de Stilauder el Advanced Night Repair que os tengo que decir que me ha costado terminarlo. Estuve utilizándola unas dos o tres semanas seguidas y la verdad que se nota la piel muy bonita pero quizá no es lo que mejor le va a mi tipo de piel. No digo que sea un mal serum es maravilloso no lo mejor el serum que hay pero para mi piel que es reactiva que es sensible no es que me diera reacción ni nada pero no sé creo que hay otros productos que me favorecen más que este. Entonces es carísimo es verdad que se pueden encontrar ciertas ofertas donde esté más económico en la caja de info dejaré la que esté más económica. Bueno está recomendado para todo tipo de pieles aunque yo realmente lo recomiendo más para pieles maduras y no sé si sois de probar alta gama os gusta invertir en este tipo de productos es un serum que va bien pero a mí en mi tipo de piel no me ha funcionado tan bien como esperaba. Bueno aquí tenemos una cremita facial que es la Rice Kim de la marca AINFRON que también es una marca coreana es una crema que era bastante ligerita como veis está terminada tiene un olor muy ligero a arroz ya sabéis que estas marcas no suelen poner aromas artificiales ni mucho más dañinos así que bueno es una crema ligera la veo ideal para pieles sensibles para incluso personas que estén empezando en la rutina creo que va muy bien pero tampoco he notado algo especial en mi piel como para reponerla. Bueno por aquí sale el segundo bote de las Beauty Shots de Skin Beauty que bueno me han funcionado bien es cierto que hay que utilizar más de medio bote para empezar a notarlo pero es un suplemento que se toma para ayudar a la piel lo bueno es que también tiene extractos que nos ayudan a mantener también el estrés bajo control entonces en ese sentido muy bien lleva también extractos de asbagandas entonces efectivamente también nos ayuda a controlar el estrés yo la verdad que soy muy fan de los suplementos creo que siempre es bueno suplementar aparte de lo que es nuestra rutina porque desde dentro también se nota se nota diría yo más desde dentro que desde fuera de hecho ahora mismo estoy tomando un colágeno chicas que me está encantando os contaré pronto pero estas me han gustado bastante tengo descuento de Skin Beauty en la caja de Ifo os dejaré el producto y el descuento a la web pero oye merece la pena si queréis probar algún suplemento que ayude un poquito con todo con la piel con el extra y demás obviamente algo natural tenéis que tomarlo durante un cierto tiempo así que yo os recomiendo que si vais a probarlo os cojáis un par de botes y que seáis constantes pero aún así a mí me ha gustado bueno por aquí sale otra cremita de esta efecto gel que para mí ha pasado también un poco sin pena ni gloria es la Mercy Handy Moisturizing Facial Jelly es una crema en gelatina que lo que mola es que tiene bastante aloe vera uno de sus principales ingredientes entonces la veo ideal para pieles grasas por ejemplo que quieran hidratar la piel sin aportarle demasiado ¿sabéis? que no sea muy mazacote que no como que no aporte nada de grasa a la piel para pieles jóvenes para pieles que eso sí tengáis marquitas de arné que haráis cicatrizar súper bien pero no sé no ha sido tampoco una crema que me haya vuelto loca de hecho me costó terminarla al final la acabo bajando al escote cuando no me cuesta terminarla así que de momento tampoco la voy a reponer bueno por aquí sale este 3 en 1 de Kiko que esta es de la colección Charming Escape de hecho creo que le queda así un poquito ¿veis? ahí al lado le queda un poquito pero lo he echado ya a la basura porque le ha cambiado el olor y en el momento en que le cambia el olor a algún cosmético no tiene por qué hacerte reacción pero sí que te puede hacer reacción y aparte pierde sus propiedades esto era una mascarilla 3 en 1 que te la ponían la dejaba unos minutos y luego te iba esfoliando o sea te pasaba un masaje con el agua y te esfoliaba también la verdad que me gustó bastante pero ya os digo en cuestión de unos 6-7 meses que efectivamente es el tiempo que queda aquí se me puso fea así que bueno pues ya lo retiro el bote de lujo bueno por aquí sale otra cremita que esta me ha gustado mucho como vais le he dado caña al Skincare esta es de Frudia de su colección Blueberry que es la de arándanos ideal para pieles secas y esta me ha gustado mucho de hecho me ha gustado toda su gama la he utilizado prácticamente al completo me queda todavía limpiador que ya os lo enseñaré en un próximo terminado y la cremita va súper bien también es un producto que es agradable de poner porque tiene ese olor a arándanos tan natural y tan rico y además la textura es muy buena me encanta el limpiador el serum creo que os lo enseñé también cuando lo termine y bueno la cremita está bastante bien sobre todo aporta luminosidad al rostro bueno por aquí sale otra cremita que esta os tengo que decir que la compartí con mi mami cuando pruebo algún producto así que creo que a ella le puede funcionar se lo paso cuando lo llevo medio y digo ves que te parece bueno es una crema hidratante de Douglas que se llama Instant Glow Green tiene vitamina C es para todo tipo de pieles y lo que ayuda es a dar glow a la piel la verdad que Douglas tiene unos productazos muy top que parecen de verdad de alta gama y esta sí que me gustó noté la piel más luminosa más jugosita se la pasé a ella y a ella le gustó también así que bueno pues entre las dos la hemos terminado ah mira aquí está el serum dije no recordaba si os lo había enseñado pues no está aquí es el serum también de la gama arándanos de Frudia que por si no lo sabéis Frudia aunque es más fácil de conseguir aquí en España también es cosmética coreana y tienen gamas de todo tipo de hecho estoy utilizando de vez en cuando la de uva que huele brutal y es para pieles grasas y va muy bien y esta para pieles secas es fantástica toda la gama de arándanos bueno por aquí sale otro micado de Gwini que esta chica me ha gustado pero no tanto es el Zem Dream y esto huele a ¿a qué huele? al inventador este azul del Mercadona detergente azul algo así me gusta para el baño como algodón también puede ser un poquito pero tienen que ser baños pequeños yo lo recomiendo para aseos porque es cierto que no huele mucho no es como el que os he enseñado de mis chicos esta es más sutil el olor y es verdad que se gastó también más rápido así que este de momento no lo voy a reponer bueno por aquí sale el mineral 89 de Vichy que es un contorno de ojos efecto agua que a mí me ha gustado muchísimo de hecho también le di parte del bote a mi mami para que ella lo probara Vichy la verdad que tiene productos muy buenos este de los que yo he probado de los que más me ha gustado porque es un contorno de ojos muy livianito muy fresquito tipo gel para cuando os apetece por ejemplo dar vuestro masaje y que sea una textura más agua que crema va muy bien es verdad que no he notado efecto en tema línea de expresión pero sí que he notado en la zona humectada hidratada elástica así que estupendo este contorno bueno por aquí sale otro micado de Winnie que este es el que menos me ha gustado de todos el de canela vainilla huele bien chicas huele muy bien pero lo mismo a estancias muy pequeñas si no el olor es muy ligero la verdad que esto varía muchísimo los micados de Winnie hay unos que me han encantado y otros que no tanto y este es de los más suavecitos de hecho lo tenía en el salón y solo lo notaba cuando pasaba por al lado o sea que no me perfumo una estancia grande que es lo que yo quiero así que este tampoco lo voy a repetir bueno por aquí tenemos uno de mis desodorantes favoritos que es el rexona este es el cotton dry que es el de 72 horas yo hace ya mucho tiempo que utilizo solo desodorante en rolón es raro que me compre uno en spray porque me resecan muchísimo las silas pero es cierto que aunque pruebo otras marcas el que de momento mejor me funciona es el rexona así que este lo repito de hecho ahora mismo estoy utilizando otro que es tropical pronto probaré el de sol de janeiro que lo tengo en la lista de espera pero bueno este es el que siempre repito y el que más me gusta bueno por aquí me ha salido esta cremita de moira que la verdad moira tiene también muy buena cosmética para la piel pero este producto no es el que más me ha gustado es una crema hidratante para el rostro que tiene queinoa y camellia y nuevamente lo veo ideal para pieles que están empezando en el skin care para pieles muy jóvenes que no tengan gran demanda más allá de hidratar un poquito de la piel da elasticidad y firmeza si es cierto que nutre muy bien la piel pero también ha sido de esos productos que me ha costado gastar así que de momento no voy a repetirlo sin embargo chicas esta de moira si me ha gustado un montón es la glycerin hyaluronic acid hydrating y es una crema hidratante refrescante de estos tipos gel la veo ideal para pieles mixtas y grasas sobre todo que quieran refrescar la piel hidratarla sin dejarla pesada y es un os lo enseño que está vacío es como un efecto agua que cuando bueno un gel que cuando lo aplica se vuelve como agua y es muy agradable y muy refrescante algo que me ha encantado de esta crema es el olor chicas huele es que no sé a qué es pero es algo que me recuerda a la infancia cuando nos daban ya sé lo que es creo que es el champú este de Johnson & Johnson de los niños a eso me recuerda a bañarte con ese champú ese gel de niño huele espectacular y la verdad que esta sí que me gusta mucho sobre todo para ese tipo de piel bueno por aquí sale el tónico de caléndula de Kiehl's que me ha parecido una maravilla y bueno este es ideal para pieles sensibles para calmar la piel de hecho yo lo empecé en un momento en que tenía uno de mis brotes y me fue de maravilla me calmaba súper bien la piel hay productos tónicos de caléndula que no me hacen nada pero este chicas maravilla la verdad que Kiehl's tiene unos productos brutales tampoco tiene alcohol así que no irrita para nada la piel al contrario lo que hace es calmarla bueno por aquí sale el spot solution que se le ha borrado esto de Pixi que es un producto para aplicar los granitos cuando te salen no es tan efectivo como los parches como algunos parches que he estado probando y que os he enseñado en otros terminados pero está bien para controlar el granito y que se seque un poco antes no lo voy a repetir porque ya os digo que me gustan más los parches pero bueno es otro producto que si no os gusta poner un parche pon un poquito te lo deja secar y también te ayuda con el granito bueno por aquí me sale esta mascarilla facial que es la de navidad que esta me la regaló Julia cuando vino a casa estas navidades la verdad que está muy bien es de arándanos y fresas y lo que sobre todo da es hidratación y luminosidad al rostro esta solamente la sacan por navidad así que ahora mismo no está disponible pero bueno está muy bien estas mascarillas bueno estas mascarillas también van genial que son de mad beauty esta me parece que era la antioxidante efectivamente antioxidante con manzana para una piel radiante y glow efectivamente da mucho glow a la piel y son muy chulas porque vienen con la carita de en este caso de la villana y están muy chulas la verdad que tienen buenos ingredientes funcionan bien y oye están genial para tu momento de cuidado personal por aquí sale un contorno de ojos de Emilia que es el My Age Hero este está muy bien es más una cremita pero una cremita ligera yo diría que para pieles muy maduras pues no pero tampoco para pieles jóvenes como una cosa para mi intermedia está muy bien hunde bastante te deja masajear y te deja la zona hidratada así que guay esta marca a mi ya no está nada mal bueno por aquí sale otro limpiador de Mercy Handy que lo tengo en mis productos del skin care que a veces pues entre un ser un y otro pues me la hago bien las manos para no contaminarla y demás así que esto siempre lo suelo tener a mano solamente he terminado un lápiz de cejas que es el de Sea Glam de Frida Kahlo que estaba muy guay porque tenía un rotulador pero el rotulador pintaba demasiado clarito me gusta mucho más el que utilizo de NYX y el que os enseñé de Maybelline también está muy bien así que este no lo voy a reponer bueno y ya lo último que me queda son mini tallas de Kiehl's que ya sabéis que este año me mandaron en el calendario de aviento y he podido probar diferentes cremas de la marca bueno esta es la Midnight Recovery Omega Rich Cloud Cream que esta es una crema de noche que está súper bien porque es como formato mousse es muy agradable lo que no me gusta es el olor que huele a lavanda pero aún así no es desagradable y es una fantasía esta combinada con su gama de retinol fantástica de verdad que es brutal ya veis que el tamaño es pequeñito más bien pequeño pero se nota se nota la hidratación y como la piel se levanta perfecta por la mañana luego para pieles sensibles tenemos esta gama de caléndula que como veis te botan más pequeñito y esta me la he estado poniendo lo mismo en días que tenía la piel irritada o me picaba o tenía algún brote y de verdad que calma y refresca que da gusto y luego esta de aquí no he podido notar gran efecto pero me gusta su textura que es una de las más famosas de la marca es la Super Multi Corrective Cream dice que es para firmeza para reafirmar para suavizar y para conseguir un efecto radiante en la piel ya os digo no he podido utilizarla durante mucho tiempo su textura me gusta no me altera la piel que es algo que con muchas cremas hidratantes me salen como puntitas depende de lo que contenga la crema así que bueno para piel sensible es apta y me ha funcionado bien en general Kiehl's me parece una marca super top y bueno bombones como veis mi bolsita vuelve a estar vacía para seguir rellenándola con los productos que termine en la caja de info voy a dejar enlace a los productos que creo que merecen más la pena de todo lo que he estado gastando y espero también vuestras recomendaciones en comentarios si hay algún producto que me queráis recomendar que hayáis gastado o probado últimamente ya sabéis que yo os leo vosotros también me generáis mucha ansia viva y nada bombones muchísimas gracias por haberos quedado un día más hasta el final os mando un besote enorme y nos vemos como siempre en el próximo vídeo chao chao